Bienvenidos amigos del canal, y que chío como se llame este japonés que hace unos trucos que parece Goku y vaya las cosas que hacía ayer, y no es para menos que le dijera Dani Martínez, eres mi hermano porque es que lo es, es un triunfador, pasó a la final, me encantó, o sea, no te daba tiempo a pensar que habías hecho en un truco y ya te había hecho otro, te sacaba una botella, separaba los dos lazos que estaban fortísimos aparece un anillo por aquí, unas gomillas, le da una cosa chiquitita, risto, abre la mano y de repente se abren un montón de gomas rojas o sea, increíble, yo sé que luego saldrán muchos vídeos de cómo eran los trucos, he visto varias veces el vídeo y sí que es cierto que el del anillo se le ve por arriba, que se lo posa sin que ella se dé cuenta paspadilla, pero es que llevan razón, impresionó, no tiene nada que ver con lo que hizo la primera vez que ya de por sí pasó, y la verdad que nada, felicitarlo porque es que verlo por televisión ha impresionado, me imagino que verlo en directo y vivirlo como lo han tenido que vivir el jurado de God Talent en primera persona, eso tiene que ser flipante, así que la verdad, muy merecido, muy merecido pase a la final la verdad que cuando a ti se te queda ese sabor de boca de, es que quiero ver más, es que no me canso me recuerda un poco la que se avecina, que dicen tantas cosas y hacen tantas cosas que no te da tiempo a pensar la primera porque ya te está enseñando la segunda cosa y no paras de reírte, encima es un auténtico showman o sea, él no se conforma con decir, venga Risto, cierra la mano no, él tiene que hacer un poco el vaina y hacer ta 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 así que nada, mis felicitaciones desde aquí, desde el canal tiene arte para poder ganar God Talent, como no, está entre los favoritos se le ha currado y yo creo, me da la sensación de que si ha hecho esto puede hacer trucos también del estilo de dejarnos boca abierto así que no sé, no sé qué es lo que pensáis, no sé si os ha gustado si os gustó más otro, la verdad que Tirana la Canela también pasó a la final y bueno, qué decide la niña, la niña sabemos que tiene toda la arte del mundo tiene también su canal, por cierto, se puso en contacto con nuestro canal un familiar de ella y nos informó de que tenía canal Tirana la Canela, creo que se llama, si no recuerdo mal por si queréis buscarla y nada, nos vemos en el siguiente vídeo como ya sabéis, un saludo a mi suscriptor y suscriptora desde Enrique García YouTube